independiente 6 sarmiento 0 y el rojo gana y golea a un sarmiento que realmente ha sido muy decepcionante aunque un independiente que fue aplastante el rojo que está puntero en el grupo b con 12 puntos junto a vélez independiente le saca diferencia en el gol más 8 y vélez tiene menos uno sarmiento que está todavía sin victorias apenas con tres puntos tres empates dos derrotas y analizando el partido sin dudas que ha sido un independiente espectacular un independiente muy contundente y que cada vez parece más que sabe a lo que juega y esto es un punto para destacar porque realmente falsión y yo lo comenté varias veces en este canal es un gran entrenador facción es un muy buen técnico que le ha ido bien en varios de sus equipos después ha tenido tapas malas y como cualquier entrenador pero realmente para mí es un técnico de gran nivel hasta me atrevo a decir infravalorado y se ven aspectos importantes en independiente y a ver recién arranca el ciclo y es verdad que bueno perdió el primer partido contra el mejor rival que le tocó y hay que ver cómo le va contra rivales fuertes que se le viene pero sin dudas que ha dejado buenas sensaciones porque a diferencia de otros independientes había otras épocas en donde independiente contra estos equipos perdía o empataba y les costaba este independiente está sacando los partidos adelante se lo ve muy bien ante un sarmiento que repito está flojo no ganó es cierto alguien me va a decir no pero le empató a boca si le empató a boca y le jugó bien a boca pero el resto de partidos tampoco supo sacar diferencia y no pudo conseguir ganar además de un muy flojo nivel muy mal defensivamente en la salida poca movilidad no le generó peligro a independiente sosa no tuvo que hacer ninguna atajada espectacular apenas dos remates uno de de quiroga de lejos y poco más algunos de torres pero repito sarmiento no generó peligro porque había poca movilidad un ritmo lento muchos errores en la salida pero también es cierto que es mérito de independiente porque siempre cuando hablo de un partido hay que destacar a los dos equipos hay que ver qué nivel ofrece uno y qué nivel ofrece el otro no quedarse solamente hablando de un equipo y sarmiento cometió varios errores que aprovechó independiente muy contundente el primer gol llegó de sebastián palacios tras un gran cambio de frente de lucas romero le pifió la pelota garnier aprovechó palacios que quedó solo frente al arquero vicentini para meter ese 1 a 0 de independiente y con ese 1 a 0 independiente estaba mejor estuvo menende cerca del segundo gol en una muy buena contra que generó con palacios gran pared y termina desperdiciando una situación clara pero era un partido donde independiente estaba siendo mejor pero hasta ahí no estaba siendo aplastante tenía la pelota por muchos momentos sarmiento pero no sabía qué hacer con la pelota un independiente que se posicionaba bien defensivamente y salía con todo de contra muy buen juego por las bandas sobre todo por el costado derecho se hizo un festival bustos menende el partido de bustos fue extraordinario cada día está rindiendo mejor últimamente y el 2 a 0 rompe el partido por completo gol de silvio romero al minuto 36 una gran jugada realmente varios pases buena jugada de bustos también hay una muy buena jugada de menendez gran cantidad de pases el rojo mete el segundo y a partir de ahí se rompió el partido porque ya sarmiento como que bajó los brazos independiente hizo su partido y fue conductente aprovechó las que tuvo y lo colió el tercer gol vino a través de jonathan menéndez con asistencia de fabricio bustos que como dije antes tuvo un gran partido gran zurdazo de menéndez para el tercero y metió el cuarto pocos minutos después al final del primer tiempo otra vez jonathan menéndez con pase de silvio romero en un gol donde independiente apretó la salida de sarmiento y consiguió en una transición rápida del cuarto gol y ya en el segundo tiempo completamente desvirtuado el partido sarmiento con un equipo que prácticamente no hacía nada porque ya con cuatro goles de diferencia estaba perdido en el partido independiente hizo lo que quiso en el segundo tiempo encontró el quinto gol sebastián balacios traspase de lucas romero que hizo un gran partido porque se anticipó muy bien en varias jugadas distribuyó muy bien dos pases gol y realmente estuvo excelente el ex jugador de cruceiro y vélez dos minutos después llegó el sexto gol de independiente gol de silvio romero asistió menéndez podría haber metido más goles independiente tranquilamente porque tuvo el séptimo gol para hacerlo lucas romero tapa bien el arquero vicentini algunas jugadas de pelota parada incluso podría haber hecho algún gol más en jugadas donde quedó un fuera de juego sarmiento jugó bastante a la chica y le dio mucho espacio independiente que supo aprovecharlo entró en el segundo tiempo roa en el señor a messiniti entró domingo blanc contra rey y por parte de sarmiento entró montaño madalá pombo también entró rincón que trató de hacer algunas jugadas interesantes el más participativo de los de sarmiento junta quiroga pero repito muy bajo el nivel en el equipo de siacua el día de hoy ante un independiente que se impuso que parece ser que ya sabe a lo que juega y con este resultado está puntero de la zona b junto a vélez destacar el partido de varios jugadores de independientes sin dudas de palacios gran partido vendendes también con varios goles un par de asistencia generando peligro cada vez que atacaba silvio romero importante metiendo un par de goles dos fabrizio gustos atacó con muchísimo criterio realmente tiene un muy buen presente el lateral de independiente lucas romero también repito fue el dueño absoluto del mediocampo en el día de hoy y la defensa de independiente estuvo muy sólida lo que impidió que sarmiento ataque con comodidad de sarmiento lo único que se puede llegar a destacar es quiroga que en algunas jugadas intentó pero realmente jugó solo y poco más para destacar del equipo de junín así este es mi análisis del independiente 6 sarmiento 0 si querés opinar si querés comentar este partido ponernos los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego un saludo a todos y hasta luego un saludo a todos y hasta luego